¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¿Y qué van a hacer? El mismo ritual de cada cumpleaños, ver películas de miedo. Sabes que una bruja recibe sus poderes al cumplir 16 años. Un nuevo año comienza... Ichitakopita, melakamística. A toda doncella, madre y bruja. Ichitakopita, melakamística. Aquí estamos pidiendo su ayuda. Ichitakopita, melakamística. Para que este conjuro se manifieste. ¡Encierren a los niños! ¡Saleem, volvimos! ¡Ey, las hermanas Anderson! ¿Haciéndose notar? Siempre. ¡Siempre! ¡Siempre! Gracias por ver el video.